Hey mi gente bonita, ¿cómo la estás pasando? Espero que excelente, hoy vamos a hablar del Falcon tradicionalista y le hice un plus, ya había hecho un vídeo en el canal de Sauri Pince, pero mucha gente me había dicho pinceladas ponle acá escudo Ansel y en esos lados, en las armas que están atrás, no te deja seleccionar el escudo Ansel, fíjate, no te deja, no aparece el escudo Ansel, solamente en el medio es que si me aparece el Ansel, ¿sí? por aquí debe estar aquí abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Le coloqué dos de estas escopetas que me dan escudo Aegis y como vi que tanta gente quería verlo, bueno, lo voy a probar así de esta forma, ¿sí? fíjate, ya no estoy usando el otro módulo chetado, estoy usando reparación avanzada, estoy usando Trixie Hope y estoy usando este Drone Paralysis, de verdad que al Drone le puedes usar cualquier Drone que a ti te guste y que tú veas que funciona muy bien, a mí me parece que este me funciona bien para esta combinación, Pero es cuestión de gusto, ¿sí? Vamos a regalar en este episodio 20 de estas armas, ¿sí? Ya son las 20 que me quedan, por allí me van a quedar 20 quizás para mañana, ¿qué tienes que hacer? Dejas tu idea, dejas tu plataforma y dejas un comentario acerca de esta combinación, ¿te parece que es free to play? Yo sé que llegar todo a nivel MK3 es casi que imposible para la gente free to play, pero la combinación en sí es bastante accesible. Para los que no saben que es tradicionalista, fíjate la penúltima habilidad que tengo abajo, ¿sí? Esa donde dice tradicionalista, es una habilidad de piloto, tú la activas. Nos vemos en el gameplay, mi gente, a ver qué sale. Voy a probar el Falcon tradicionalista en este canal, mi gente, pero algunos me dijeron que le colocara Ansel cuando hice el video en el canal de Sauri Pince, pero no le puedo colocar Ansel, no me deja, pero sí le puedo colocar estas escopetas que me dan un escudo a Aegis. Entonces, quiero ver qué onda con esto, con esta combinación, a ver si se ve mejor. Obviamente tengo un escudo encima, pero qué onda aquí con lo que pasa en campeón últimamente, ¿sí? La gente, los campers, no mames, loco. Tengo estas escopetas, brisan, porque bueno, estamos regalando en el video, estamos regalando de estas armas, entonces podemos probar a ver si sirve con estas escopetas. Creo que no le hago un daño a nadie, loco, pero ¿qué arrago es esto? Esta gente, ¿qué hace por allá campeando? Mira, bueno, ahí me protegió un pelín, ¿sí? Me protegió un pelín de esos ataques de misiles, ¿no? Pero, ¿qué carajo significa esto? Mira, todo el mundo campeando, ahí viene un ocho coche, pero ¿a qué momento? ¿ya qué? O sea, no sé qué carajo pasa con el juego y con esta clase de jugadores. Obviamente, te joden la esperanza de poder ganar si están estos jugadores en tu equipo, ¿no? Pero bueno, ahí ayudé a limitarme. Imaginarlo a uno para que tengamos chance de que me ataquen, pues. A ver, aquí hay un ocho coche. No le puedo hacer daño, por lo que veo. Pero yo me voy de aquí porque todos van a venir a atacarme, obviamente, porque están saliendo de la base de ellos, ¿sí? Lo normal. Entonces, déjame ver si puedo, aunque sea, defenderme aquí, bajarle un poco la vida. Yo siento que esto funciona bastante bien. Este Falcon tradicionalista aguanta muchísimo, pero el arma no me está convenciendo para nada. Para nada me está convenciendo. Déjame decir que puedo matar a este tipo, que creo que es un Fendry. Pensé que era un... Joder, ya están saliendo todos los... los manes con su peitiguinismo, ¿no? A ver, joder. No, ya me mataron ahí, ¿sí? Me queda todavía otro. Estos manes solamente saben sacar vainas de camper, ¿no? Yo no sé. Aquí hay alguien que está campeando, ¿sí? Este man está campeando. Ahora puso... Pace Chief. No me jodas la vida, loco. Son 12 segundos, ¿no? Para que vuelva a atacarme otra vez. Déjame ver si puedo hacer algo antes que me mate, ¿sí? Ok. A ver, no me mató. Me llevo esa kill sabrosa. Aguanta muy bien. Eso sí te... Lo tengo 100% seguro. Y fíjate que ese escudo Aegis no está de más. Gracias a los que me dijeron en los comentarios, a los pinceladas. Ponle escudo a Anzil. Ponle escudo a Anzil. Eso fue en el canal de Saury Pince, ¿sí? Porque ahí hice un video con el Falcon tradicionalista. Pero sin armas atrás. Solamente con la del medio. Con la del medio. Entonces yo dije, bueno. Lo único que le puedo colocar que tiene escudo es esto. Y es un plus. Obviamente que sí. Es un... ¡Ay, loco! Me quedé pegado. Agh. Creo que las armas no me dejan pasar. Me parece, ¿no? Creo que las armas no me dejaban pasar bien. Y bueno. Ya, ¿qué carajos? Ya no pude pasar. Pero fíjate que voy por balizas. No mames. ¿Quién me hizo volar? Ah, este tipo ya. Bueno, hay que dejarlo que me haga volar. No pasa nada. Fíjate que aguanté, ¿no? Estoy sorprendido. Ojo que aguanté. Estoy sorprendido porque por lo general cuando me hacen volar, me parten cualquier robot que tenga. Por lo general, ¿no? Bueno, acá llévate. Acá llévate. A ver. Estoy sorprendido, loco. El bicho aguanta. O sea, quien tenga la duda de que si esto aguanta, sí aguanta. Sí hace buen desempeño. Y de verdad que me parece una opción que hoy en día esta escopeta no es la mejor opción para esto. Las cosas como son. No me gustó, no me gustó al menos. Pero sí que sí podemos intentar. Ah, me paralizaron. Bueno, ya esto se acabó como quien dice, ¿no? Dame de decir, vean, sigilo. Se supone que tengo, debería tener sigilo yo. Dame de decir, caigo aquí. Ok. 5 segundos. Y puedo accionar otra vez. Ok. Uf, loco. Me salvé. Jaja. Me salvé, gente. De que me mataran. Bueno. Yo no sé por qué todos se vienen hacia acá. De verdad. O sea, yo creo que este es el peor equipo que me ha tocado en días. Equipo enemigo. Menos mal que no fue mis aliados. ¿Qué carajos hacen todos esos tontos aquí? De este lado, perdiendo por balizas. Están pasados, loco. Pasadísimo. Pero bueno. Digamos que el IQ de los que manejan este titán es un poco bajo, ¿no? Así decirlo. Porque de verdad que no sé qué carajos hacían por allá. Era un dúo. Peor todavía. A ver. Un dúo sí. Y con cosas buenas. Lo que le hacían falta era lo más importante en esta clase de juegos, ¿no? Que son cooperativos y en cuestión de saber jugar. Pues, bueno, mi gente. Falcón tradicionalista con escudos atrás. ¿Qué clase de escudos? Bueno. Hice un video hace unas semanas, quizás días. Con el Falcón tradicionalista. Con el arma del medio solamente. Y mucha gente me dijo en los comentarios en el canal de Sauri Pince. Que le colocara escudo ansil. Que era mejor que nada. Pero no te deja colocar escudo ansil en las armas que están detrás. ¿Qué dice entonces? Entonces, probé con estas armas que sí me dan escudo. Porque son armas que vienen con escudo. Entonces lo dejé así para que ustedes puedan disfrutar. Y bueno, aprovechando esta arma. Que es la que vamos a regalar en este video. Todavía me quedan armas. El sorteo se va a acabar el día viernes. O sea, esta semana termino con estos sorteos. Porque tengo todavía algunos regalos aquí pendientes. Y voy a hacerlos también en Discord. Los que me hacen falta hacerlos en Discord. Voy a hacer algunos en Discord. Entonces, este Falcon. Yo en lo particular siento que aguanta demasiado. Aguanta demasiado bien los ataques de la meta. Entonces yo creo que está decente. Ahora, ¿Vale la pena tener un Falcon con una sola arma? Yo creo que sí. Este Falcon funciona excelente. Mi opinión es que funciona muy bien. Obviamente, fíjate. Esto es un ocho cochi. Pero aguante bastante. Es un ocho cochi con las cuatro escopetas nuevas. Y te iba a partir súper rápido. Pero el Falcon aguanta súper súper bien. Es cuestión de... De ahorita no regalarme ahí en el medio. Porque ya sé que tiene esas escopetas. Y pues, tonto no soy. Vamos a ver. Está pegando duro. Mira cómo pega ese bicho. Me toca irme por otro lado. Porque obviamente, si sé que me va a matar. Para que me voy a asomarse. Esas escopetas pegan durísimo. Ah, y aparte, creo que me hacía muchísimo daño la bomba que me estaba lanzando. Déjame decir, puedo apoyar a mi equipo aquí con la escopeta. Que también la mía pega duro. A ver si podemos llegar a esa kill. Uf, mal. Qué suerte el tipo este. Justo cuando faltaba nada. Mató a mi equipo. A los dos que estaban ahí delante los mató. Justo cuando no le faltaba nada de vida. Bro. Mira aquí al lado. Aquí al lado hay un bicho de esos. Este bicho aguanta mucho. Pero estas escopetas realmente hacen demasiado daño. Las que tiene ese animal. Esa bestia. Ahí yo le he dado un poquito de escudo a mi compa. Pero ya me queda nada de vida. Nada de vida. Nada. No sé por qué los amigos míos no pueden contra ese si son dos. O sea, estoy sorprendido de esto, ¿no? Pero bueno. Vamos a decir entre todos ya, loco. Por fin. Ustedes vayan para allá, por favor. Ustedes que son dos. Yo me imagino que ahorita va a sacar el titán este que te hace levitar. O sea, 100% seguro que va a pasar eso. A ver. No, sacó otro bicho de esto. No es posible, loco. Ja, ja. Te ha pasado, loco. Sí o no, está pasado. A ver si le puedo pegar y bajarle un poquito la vida, aunque sea. Pero no, él me va a matar porque tenía cuatro escopetas. Yo tengo nada más una. Pero joderlo, qué pasado. Está pasado. A ver, a ver, a ver. Ah, Falcon. Oh, un golpe. Le bajé casi que toda la vida, ojo. Le bajé casi que toda la vida. Ok. Por motivos de peintubinismo, me toca sacar esta vaina. Ya sacó la madre de gallo. El Falcon aguantó muy bien, mi gente, pero ya no voy a hacer más Falcon porque ya no tengo. Ja, ja. Tengo que tener cuidado porque fíjate cómo pega. Mira, me descuida y me mata, ¿sí? Está pegando muy duro esas escopetas. Yo lo sé. Yo las tengo. Pero estas fichas pegan más duro. Es cuestión de no dejar que... Que me mate. Creo que es lo importante, ¿no? Uf, ahí vino alguien con Sonic, a loco. No hay nada como cuando alguien se mete en una pelea que no es esa persona, pero viene a pelear contigo. A ver si le puedo dar la escuda a él. Sí. Uf, lo mató loco. Ok. Este... Está bien. Está bien porque el equipo enemigo está aquí. No va por balizas. Y yo estoy aquí también defendiendo la baliza del centro, ¿sí? Entonces, está bien. O sea, está bien. Uf, aquí vino el tipo. Él estaba esperando que yo me quede sin habilidad muy inteligentemente. Fíjame que yo voy a esperar también lo mismo porque si no... Si sigo disparando al titán, me va a matar este man, ¿sí? Me va a matar este man. Entonces, no hay... No hay forma de que yo sobreviva ahí si no aplico bien la vaina, ¿no? Uf, ya alguien me hizo bobo. Volar pa'l carajo. Bueno, está bien, ¿no? Me hizo bobo para matar este... A ver si el titán... ¿Dónde está el otro bicho? ¿Dónde se fue, loco? Déjame ir por él, loco. Yo quiero matar a este pay to win, ¿no? No a los otro titán, loco. No a ti, loco. Pero si tú quieres... Si tú quieres quedarte ahí para que yo te mate, yo te mato, loco. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Más daño para el final y ya. Ok. A ver. Listo. Ahí estamos. Estamos listos. Déjame ver si puedo ayudar ya. Bueno, ya hay como que no hay necesidad mucho de ayudar, ¿verdad? Yo creo que voy a sacar la opción. Ya me mataba estos bichos. Mira, ¿ves que sí tenía el mismo titán que te hace levitar? No mames, loco. De verdad que... Es como que... El... La combinación de noobs, ¿no? De los que necesitan... La ventaja absurda que da todo esto. Ok. Es para poner que te vas, loco. Pero ponete que vas. ¿Por qué te vas tan lejos? Si solamente quiero platicar contigo. Ah, ¿por qué te vas tan lejos, bro? Que ustedes quédense aquí para yo poder... Accionar otra bombita. Exacto. 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 Vengan. Vengan a mí todos. Déjame ir allá por el bicho este. Uff, loco. Ya va a llegar a mi base. De lo... De lo que... De lo que está huyendo el man, ¿sí? Está bien que huya. Yo haría lo mismo. Está bien, pues. Él sacó como que tres bichos de estos, ¿no? Fíjate que prefiere no pegarme. Prefiere no pegarme. Pero... Déjame matar a este tipo. Ok. Listo. Yo creo que el Falcon funciona muy bien. Para ser sincero. Este Falcon tradicionalista. Esta escopeta hace buen daño. Pero ya estás viendo. Pero te voy a dar... Te voy a dar como que ahorita... Un consejo acerca de los chocochis, ¿no? Bien, de mi 06.3. Este macizo 18 millones. Vamos a ver cuántos ocho coches tenía. Uno, dos, tres. Tenía bastante chocochis, ¿sí? Pero fíjate este consejo que te voy a dar. Yo no abrí en esta cuenta. No abrí los cofres. ¿Sí? No los abrí. Los dejé para que el juego me diera lo que fuese. Y mira lo que me dio. Mira la cantidad abrupta de Titan Newton que me dio. ¿Qué le va a pasar a ese Titan? Bueno. Lo mismo la cantidad de... De armas por allí que me he ganado yo en esta cuenta, ¿sí? Lo único es que como que ya las tengo usando todas por allí. Y lo otro que me gané muchísimo. Consejo que les doy. Mira aquí los robots. Mira la cantidad de opción que me gané. No mames, loco. Y mira la cantidad de ocho coches. Para hacer un robot nuevo, mira la cantidad de ocho coches que me gané. ¿Sí? Ah. Tú ya sabes lo que le va a pasar a eso. Porque es lo que suele suceder. El ciclo de los nerfeos y balances. Pero bueno. Hablando del Falcon. A mí me parece bastante, bastante buena opción. Es free to play. Totalmente free to play. Este robot tienes que simplemente subirlo. Quizás en tu liga más baja. No te vas a conseguir con alguien con tres ocho coches. Entonces esto brille muchísimo más. Pero en campeón esto es lo que está pasando. Te consigues la gente que tiene tres ocho coches. Y yo lo estoy usando así como te lo mostré al principio. Para que funcione bastante bien. Ahora. Esto. Le da un poquitico de escudo a EGIS. Digamos que es un plus. Entonces es una muy buena opción. No se te olvide de darle like. Suscríbete al canal. Y se les queda un montón mi gente bonita. Bye bye.